Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Santiago Núñez estrofea potencial empate guerrero y Santos cae ante Toluca. Santos Laguna mejoró a la defensiva pero volvió a perder y ligó su cuarta derrota consecutiva luego de caer 1-0 ante los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Díez. El equipo de Ignacio Ambriz saltó al terreno de la Bombonera con una línea de 5 conformada por Mateus Doria, Santiago Núñez y Bruno Amione en el centro, mientras que por las bandas defendieron Ismael Gobea y Emanuel Echeverría. A diferencia de otros encuentros, los guerreros lograron controlar los embates choriceros e incluso por momentos lograron llegar al último tercio de la cancha, aunque con poca profundidad. Las alarmas se encendieron para el Toluca a los 35 minutos cuando Ismael Gobea sacó un potente disparo desde la banda derecha que se impactó en el travesaño, en lo que fue la más clara de la primera mitad. Para el segundo tiempo, Ignacio Ambriz sacó a Santiago Muñoz y mandó al terreno de juego a Alberto Osejo, uno de los futbolistas más criticados por la afición verde y blanca. La tensión en el partido se encontraba a tope, por lo que a los 56 minutos, Luis Pérez, auxiliar técnico de Ambriz, vio la tarjeta roja por las constantes reclamaciones del silbante. El gran trabajo defensivo de Santos Laguna serviría por poco en la obtención del resultado, pues a los 71 minutos, Santiago Núñez regaló un penal a Toluca al cometer una falta dentro del área, cuando Carlos Acevedo tenía prácticamente la pelota controlada. Por otro lado, Ignacio Ambriz ve mejoría en Club Santos pese a derrota contra Toluca. Tras la derrota contra los choriceros, Ambriz comentó que no le gustó el resultado, pero es positivo y cree que puede darle vuelta a la situación en la que está Santos. Un club que perdió este miércoles por un penal que regaló Santiago Núñez al derribar a Juan Pablo Domínguez, cuando el balón ni siquiera estaba en juego. Al final perder no es nada agradable, pero tengo confianza de lo que me va mostrando el equipo día a día, y una semana es ir a casa para sacar un buen resultado. La confianza es porque vi momentos positivos durante el juego ante Toluca, un rival al que consideró que lograron equilibrar, pero el penal que definió Thiago Volpi le costó el partido. Las cosas a veces te salen bien, a veces no. El equipo me gustó. Por momentos tratamos de controlar al Toluca, que es un equipo peligroso. El esfuerzo y concentración del equipo estábamos bien hasta el penal, que creo que se pudo evitar, que nos cuesta perder. Tras lo acontecido en el terreno de juego en el Estadio Nemesio 10, el entrenador Ignacio Ambriz expresó en conferencia de prensa que se ve con buenas sensaciones del accionar de su equipo más allá del resultado. Por último, Paco Gabriel de Anda revienta a Grupo Orlegui por la crisis actual del Santos Laguna. El exfutbolista Paco Gabriel de Anda y actual analista deportivo de la cadena ESPN salió a reventar al Grupo Orlegui por la actual crisis que atraviesa el conjunto de Santos Laguna dentro de la Liga MX. Previo a su encuentro frente al Deportivo Toluca de la jornada 9, el exdefensor central campeón con el equipo de los laguneros en la primera división del fútbol mexicano aprovechó los micrófonos del programa Fútbol Picante para lanzar este contundente mensaje en contra de los actuales directivos de la institución liderados por Alejandro y Raragorri. Puedes hacer un modelo de negocio perfecto, lo que no te puedes permitir es entregarle este equipo a una afición que ha sido incondicional entregada en las buenas y las malas. La afición está harta y con justa razón. Paco Gabriel de Anda fue contundente al señalar que actualmente la afición de Santos ya se encuentra cansada de su directiva después de los malos resultados en las últimas temporadas que han tenido en la gestión de Dante Elizalde como presidente deportivo. Tras la salida del director técnico uruguayo Pablo Repeto, se volvió a tener otro fracaso en el Santos, por lo que Paco Gabriel de Anda señala que no se merece este plantel la afición, que siempre ha sido incondicional con su apoyo, pese a que cada seis meses le desmantelan a su equipo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.